Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar. Y con las aguas de un río, cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar. ¿Dónde hay un niño perdido? Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, calopando su destino, empieza el alma a vibrar. ¿Por qué se llena de frío? Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar. Porque el viento lo ha vencido, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, nunca jamás, la llegada de otro amigo. ¡Gracias!